Bienvenidos, como todas las semanas les traemos los estrenos que se pueden disfrutar en los cines. Para comenzar una coproducción argentino-española, la película 100 años de perdón. Se trata de una banda que va a robar un banco en Valencia, todo parece limpio, fácil, hasta que se complica y nada sale según lo planeado. Hoy es un día realmente complicado, son ya más de 60 litros por metro cuadrado en Valencia capital. ¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo! ¡Quieta ahí! ¡Quietos! 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 Hola papá, mirá el regalito que tengo para vos. Señoras y señores, disculpen la molestia, pero esto es un atraco. Y no me refiero a los que se realizan cotidianamente en estas oficinas, por si alguno entendió mal. Así que nada de joder, ¿eh? Hola, buenos días, encantado de saludarle. ¿Con quién tengo el gusto, por favor? Policía Nacional. El caso es que podamos salir de acá con los rehenes para irnos directo al aeropuerto. El segundo de los estrenos se llama Una Segunda Madre. Tiene que ver con la historia de Val. Ella es una mujer que trabaja hace muchísimos años en una casa de familia. Allí los atiende y hay una especie de orden y equilibrio en convivencia. Hasta que la hija de Val decide ir a vivir con ella. Hace 17 años que no la veía. Y es aquí donde empieza a desbalancearse y ver quién tiene el poder. Val, ¿sí? ¿Puedo tirar, por favor? Estou indo. Estou indo. ¿Qué es lo que está arrumado así? Fabinho, va a cuidar de su vida. Vá a negar, por ser unido. El último de los estrenos es una película para toda la familia. Norm y los invencibles. Es un oso polar que tiene a sus amigos. Viven todos tranquilos en el polo norte. Hasta que el ser humano decide instalarse allí. Es por esto que Norm va a viajar a Nueva York con tres amiguitos invencibles. Y vive en las mejores aventuras. A veces en el polo norte. Cuando no encanta. La vida puede ser una verdadera carga. Especialmente para Norm. ¿Qué tan bueno es un oso que ni siquiera sabe cazar? Oye, ¿por qué no tomas una foto? Va a durar más. Pero cuando su hogar se ve amenazado. Los humanos están invadiendo nuestra tierra. ¡Que vengan los ganadores! ¡No me asustan! ¡Me encanta, quiero uno! Finalmente descubre. Los humanos se están mudando aquí. ¡Miren! De Florida. Hasta aquí te presentamos los estrenos. Los esperamos la semana que viene con mucho más para ver en el séptimo arte.